ensaña a una cheche para ver si enfoca cara haciendo una mueca la más baneada estás bien mal de la cabeza wey allá en only wey aquí me banean oye aparte wey no soy mucho de escote wey porque no tengo ni madres wey no se puede así wey tienes only si tengo only soy julieta venus bueno soy actriz de cine para adultos productora de cine para adultos y creadora independiente a lo mejor hay gente que no me conoce aquí entonces igual tengo only acá este esta madrecita que está acá arriba es el es el username de mi only y el candadito azul es el logo de only pero es que no lo puedo poner muy explícito pues tienes only ay qué enfadoso tú sí sabías wey tú sí sabías wey pinche julieta ya uno no sabe si jalársela o reírse o seguirle el chisme y ya sea gratis pero que al mismo tiempo pues sea redituable no qué pasó ahí no sonó que hay de cierto que se viene la colaboración de julieta venus con el negro de whatsapp ya nos exhibiste así es así es jorge seo blogs tienes tus pensamientos claros y decisivos posiblemente hay muchas gracias hoy el stream es de hablar de las chichis de julieta me encanta el tema cara babeando así es el tema de hoy son mis chichis bueno ya basta miren vamos a hablar de varias cosas no sé si se pasaron por mi canal de youtube wey sexmex ya no vende wey el tema de sexmex ya no vende no venden ni en la pinche productora wey menos me están vendiendo a mí wey qué pedo yo pensé que se iba a subir el evento wey y no las 200 vistas se mantuvieron ahí wey porque efectivamente ya van de salida wey ahí me dijeron ajá te voy a tumbar un ahorita vamos a leer el comentario no ya en torno más de cura pero el vídeo que acabo de subir a mi canal de youtube ahí salgo bien emputada wey tirando mis buenos factos acá factos pero ahorita ya es como que como ya vi que no venden wey como que ya la gente está perdiendo el interés en las polémicas de sexmex es como que ay ya vamos a verlo ya de manera muy superficial a lo que sí nos vamos a enfocar es en una entrevista por ahí que me pasaron mis fuentes informativas de marian franco y tengo por ahí unos correos que me mandó una persona anónima wey hace muchos meses que yo nunca he sacado a la luz porque tienes que revisar fuentes no a ver si la información es verídica y todo y todas las cosas que me pusieron en ese correo wey han sido ciertas debe de haber alguien por ahí que salió mal con fernando y no se quiere ensuciar las manos entonces me están usando a mí como chivo espiactorio wey pero pues miren yo encantada que culones wey pero yo encantada la verdad que pido con la gente no me conecto y se arma un desvergue gracias por seguirme recuerden que pueden comentar a partir de la hora o de la media hora tengo que checar bien a partir de cuánto tiempo wey sexmex no vende ni en la esquina ya no está vendiendo wey bien seguro vinieron vino a comentarme wey el el fernando falso te voy a tirar otra otra cuenta de de instagram a ver si si subes esos números y yo pues me quedé esperando a ver si subían los números wey no subieron a la verga wey qué pedo no subieron ni con el álex marín en la misma productora menos subieron en mi canal de youtube ya la gente está perdiendo interés wey y yo también pero al mismo tiempo es divertido y al mismo tiempo pues aquí estoy monetizando entonces pues x que hay mucha gente que piensa que las vistas son muy importantes en youtube ahí te das cuenta que ya están bien viejos de crepitos ancianos wey ya lo de las vistas ya va ya pasó de moda eso wey ya ahorita hay otras maneras de monetizar pero como que es gente que no se actualiza no por eso me doy cuenta que vienen de ahí media industria está peleado con fernando wey es lo mismo que me dijo alex tapia o sea que raro que con todo el mundo sale mal y él es el que está bien en su mente y todos los demás están mal o sea no soy la única él se empeña en decir que oh julieta venos es la única con la que me peleo con todo mundo wey y saben que es lo más chistoso que no he tenido ni un solo problema con ningún productor con porque hay más existen más productores aparte de sex mexe aunque fernando diga que no que es el número uno no o sea existen más y van a venir más wey y cada quien anda en su pedo we pueden caerte mal otros productores o puedes ahí estar en dimes y diretes o a pinche mamón o lo que sea pero algo que tienen y que yo me he dado cuenta es que cada quien anda en su pedo we me explico hagan cosas mal wey de que no pagarles a las actrices o quedar mal con ellas o lo que sea wey pero no andan saboteando el trabajo de los demás wey al menos no me ha tocado pelearme con ningún otro productor wey así como me ha tocado con con sex mexe wey incluso las video reacciones y las críticas que le he hecho a los marine por ejemplo que hasta me burlé y todo el show wey jamás me contestaron ni nada wey porque pues yo ahí demuestra realmente que no te importa wey ni ellos me contestaron wey porque es gente que anda chambeando wey ocupada viendo la manera de hacer dinero acá no van a perder el tiempo con una morra que tiene 200 vistas estamos de acuerdo si tú pierdes el tiempo con una morra que tiene 200 vistas en youtube es porque así tienes el autoestima wey qué negocios tienes peleándote con una morrita wey de 200 vistas wey no es ilógico es ilógico ya vi un vídeo tuyo qué rico es escucharte tu voz guau y el chismecito 10 de 10 10 de 10 oye hace mucho que no te veía bueno hace mucho que no me conectaba pero los vídeos son de verdad o no lo disfrutas en los de sex mexe nunca los disfruté siempre fue de trabajo wey no lo digo de manera negativa simplemente no no te pagan por disfrutar te pagan por fingir en donde sí disfruto es en mi productora en sonora bad boys porque los vatos están bien guapos porque huelen muy rico y porque su semen sabe bien la neta las cosas como son pero eso ya es de cada productora y productores a los que no les importa que las actrices disfruten no eso ya es de cada quien pues porque evidentemente cada vez todo mundo se está independizando más de las industrias andamos con todo uno lo que quiere es pelear contigo pero de otra forma cara babeando cara sonriendo con cuernos es lo que yo digo wey en vez de andar peleando que me pida matrimonio pero ahorita vamos a reaccionar a la entrevista de marían franco wey y la neta colmillo qué onda oye buenas noches y vi que se armó el desmadre pero lo que no saben es que aquí hay toda una comunidad que te apoya y además te estiman hay muchas gracias y por ahí dijeron no no te comentan no no eres famosa no y yo así de que en los en vivos y en twitter también pero bueno pues dicen que no comentan no en que estaba ok se dice se diversifica el mercado y los productores y eso provocará que cada vez existan más segmentos ya enseña las chichis cara sonriendo con ojos de corazón me van a banear de aquí bueno se puede no se puede tengo que ojalá existiera otra plataforma como twitch pero en la versión no por way en donde la gente te pueda ver si da gratis pero que también tú ganes pues así que por donaciones suscripciones pero que eso sea opcional pues y que al mismo tiempo te dé mucha visibilidad wey si hay algún empresario acá y que le sepa sistemas deberían de hacer algo así y que tenga todas las herramientas que tiene twitch way pero versión para adultos estaría bien chingón wey y eso provocará que cada vez exista más segmento y más competencia a tal grado que exista más independencia a tal grado que no necesiten tampoco de only fans y es que todo cambia todo evoluciona el no por no es lo mismo que fue hace cinco años wey o sea está muy acelerado y tienes que adaptarte a esos cambios en vez de ponerte a pelear con la gente sabes como ya me acabe lo del lonche de mañana solo para decir mamadas cara sonriendo con sudor frío cara revolviéndose de la risa cara revolviéndose de la risa cara revolviéndose de la risa no está bien está bien créala es tu oportunidad de negocio estaría padre estaría padre ya vamos aquí wey síganme en kik wey qué pedo puedo decir kik ya dije kik wey de este síganme por allá para empezar con los con los streams más sexys bueno vamos a ver los temas de ahorita porque se me va a ir el tiempo sex makes no me trae vistas no me trae fama ni cuando trabaje ahí ni nada valen verga wey ahorita están valiendo verga a duras penas y quiere llegar a 200 vistas el vídeo a ver voy a checar pero ya no me está vendiendo porque ya está pasando de moda ese sí ya no es problema mío es ahí del mismo sex makes que ya el nombre no tiene tanto peso wey antes escuchaba sex makes y decías a la verga wey hubo 204 vistas wey ese ya no es pedo mío es pedo de sex makes y su pésima fama wey que cuál fama si fueran famosos de verdad me darían más vistas bueno me están dando vistas un saludo